El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Más de mil inseminaciones artificiales se han realizado con el programa de mejoramiento bovino en el Magdalena Medio. Para el 8 de septiembre el Seminario San Pedro Claver tiene la visita del medallista olímpico Oscar Figueroa. Detalle en minutos. Un niño de un año de edad fue remitido de urgencias al Hospital Regional del Magdalena Medio luego de caer de un segundo piso en los deportes. En septiembre iniciará la tercera versión de la Copa Intercolegiados Infantes. Y al cierre hoy felicitamos a las personas zurdas de todo el mundo en el marco del Día Internacional. ¡Gracias!